El Diplodocus es uno de los dinosaurios más masivos que jamás hayan existido. Vamos a hablar de todas las curiosidades en este vídeo. En primer lugar, el Diplodocus es un dinosaurio saurópodo que vivió durante el periodo del Jurásico, es decir, que vivió hace aproximadamente 150 millones de años. Y si por algo se caracteriza es por su impresionante tamaño, y es que es uno de los más grandes que han existido. Podía alcanzar longitudes de hasta 30 metros y podía pesar alrededor de 12.000 kilos. Obviamente, la mayor parte de su longitud estaba en su largo cuello. Su cuello era extremadamente largo y era incluso flexible. Esto le podía permitir alcanzar hojas en lo alto de los árboles. Además de que su cuello constaba de aproximadamente 15 vértebras alargadas. Es verdad que es extremadamente grande, pero realmente era bastante ligero para el tamaño que tenía. Esto le podía permitirse mover de manera mucho más eficiente. Aunque lo que más destaque sin duda del Diplodocus sea su cuello, su cola también es bastante destacable. Y es que es bastante larga y delgada. Y además se cree que se podría haber utilizado como autodefensa. Pero no ha sido confirmada esta teoría entre los paleontólogos. Sus dientes eran pequeños, en forma de lápiz... Porque seguramente se alimentaban de vegetación blanda. Como hojas, ramas... Los primeros fósiles que se descubrieron del Diplodocus fueron en Estados Unidos, en el estado de Colorado, y después posteriormente en Utah. Esto fue durante la famosa Guerra de los Huesos, en la década de 1870. Y hubo una competencia muy feroz entre los paleontólogos para poder recolectar los fósiles y realizar nuevos descubrimientos. Sus pies eran bastante pequeños en comparación con su cuerpo masivo. Tenía cada pie 5 dedos, pero solo los 3 centrales tocaban el suelo. Los otros 2 eran demasiado pequeños y no alcanzaban el suelo. Así que realmente eran unos pies bastante extraños. Como otros muchos herbívoros, probablemente vivían en grupos y manadas. Esto les proporcionaba bastante protección frente a los depredadores. Y les habría facilitado en gran medida buscar alimento de forma mucha más segura, sin poner tan en riesgo su cuerpo y su integridad. Seguramente, aunque tuvieran un gran tamaño, probablemente se fuesen presa de muchos depredadores, como el Alosaurus, que compartía hábitat con ellos. Se estima que estos dinosaurios eran capaces de vivir hasta 100 años. Es una cifra muy impresionante para un dinosaurio. Es algo muy extraño y muy atípico. Y aunque su masa corporal era increíblemente grande, realmente se creía que no consumía mucha energía, que su consumo era muy bajo. Esto es bastante extraño porque otros herbívoros más pequeños que él podían llegar a consumir incluso más, pero su metabolismo era extremadamente lento. Y es que, al igual que la mayoría de los dinosaurios, el Diplodocus se extinguió al final del periodo jurásico, hace 145 millones de años, posiblemente debido al asteroide que todos conocemos. Y bueno, hasta aquí el vídeo sobre el Diplodocus, uno de los dinosaurios más imponentes y más grandes que jamás han existido. Espero que os haya gustado, y si es así, os recomiendo más contenido de dinosaurios que tenéis en mi canal. Un saludo y que os vaya muy bien a todos. Gracias. 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 Gracias.